Las Provincias Unidas del Río de la Plata eran muy codiciadas por Europa debido a su riqueza agrícola ganadera, con epicentro, en el puerto de Buenos Aires. Por motivos que iremos desentrañando, el 20 de noviembre de 1845 se libró lo que hoy conocemos como el combate de la Vuelta de Obligado, que según algunos historiadores, junto con el cruce de los Andes, conforma la mayor epopeya militar de la historia argentina.